Muy buenas a todos, aspirantes y amantes de World of Warcraft. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al vídeo donde analizo las mejores razas o las razas en general del Paladín, tanto para Alianza como para Horda, para el Paladín de Prensión en PvP. Quiero decir que este vídeo también lo voy a hacer para PvE, así que no os preocupéis que en unos días estará subido al canal. Ya sabéis que voy a hacer guía PvP y guía PvP en PvE en modo espejo, es decir, que voy a hacer tanto una guía que sirva para PvP y otra para PvE todo el rato, así para complementarnos. Y en este vídeo voy a analizar todas las razas, como os digo, y luego al final haremos un tier list que he preparado para ver cómo quedaría el listado de las mejores razas en orden, tanto de Alianza como de Horda, y una pequeña comparación a ver cuál es la mejor raza. Aún así, quiero recordaros que podéis jugar a la raza que queráis, simplemente este vídeo es informativo, porque sé que hay mucha gente que quiere maximizar lo que es la raza, pero recordad que en la raza realmente se os importa si vais a jugar a un Rating alto, ¿vale? O bien por el Gladiador o bien por el Rancuno. Si no sois Tryhards, pues simplemente este vídeo es informativo y yo creo que podéis jugar a cualquier raza sin problema, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, en este vídeo voy a hablar de muchas razas, pero por ejemplo el Fos de Sangre me gusta mucho, y sin embargo, no es lo mejor. Pero bueno, eso es ya a gustos estéticos, ¿de acuerdo? Así que nada, cualquier cosa como siempre me lo comentáis. Recordad que estoy haciendo una encuesta o he hecho una encuesta, que necesito que me digáis qué vídeos queréis que suba al canal de guías explícitas, o guías o vídeos, lo que sea, ¿de acuerdo? Y lo diré que ya no estáis en el canal porque es que si no yo me quedaría sin ideas, y al final pues me voy a estancar sin hacer vídeos y luego cabreáis, ¿no? Así que necesito que me digáis vosotros qué es lo que queréis. Así que nada, pues eso. Recordad, darle a me gusta, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo Twitter, Twitch, Discord, etcétera, etcétera. Así que sin más, vamos al vídeo y muchas gracias. Vamos a empezar con la alianza, en este caso la humana. Bueno, me la ha puesto esta humana en guerrera, pero lo que queremos es paradigma, aunque bueno, esto no es indiferente porque las razas son las mismas para todos, ¿de acuerdo? La humana para mí es de las mejores razas, ya os lo digo de antemano. Y como vais a ver aquí, tenéis las raciales, ¿de acuerdo? Las racias que no importan es la primera y la tercera. La segunda es simplemente aesthetic. Ya sabéis que cada raza tiene cosas estéticas o efectos estéticos que no sirven para mucho, o por ejemplo para profesiones. Y en este caso el del humano es el que, por ejemplo, tiene doble piedra de hogar, que lo cual tampoco está tan mal, y tiene menos CD, ¿vale? En fin, lo importante es lo que vamos a hablar ahora. Como veis, tiene una racial que aumenta la acididad, golpe crítico, maestría y la acididad, ¿de acuerdo? El humano tiene un 2% más de estadística secundaria extra. Es decir, que por cada, por ejemplo, 1% de estadística que tengamos, una estadística secundaria, por equipamiento, ¿vale? No por pasivas, se va a convertir en 0,02% de estadística. Por ejemplo, para que tengáis una idea, ¿vale? Si nosotros tenemos 25% de la acididad, en una humana, el 75% sería un 25,5, ¿de acuerdo? Lo cual nos permite tener bastante más estadística esta secundaria, sobre todo a final de expansión. Por ello, para mí, la humana, yo la he puesto en el tier y la he venido después, es la mejor raza junto a la racial de uso, que ahora vamos a hablar de ella, ¿de acuerdo? Porque es una racial que escala mucho a medida que avanza la expansión y va haciéndose aún mejor. Al contrario, hay que ver más razas que se quedan más o menos estancadas porque sus raciales no escalan, ¿vale? Ahora hablaremos de ella un poquito más. En fin, eso, que tiene más estadística secundaria, lo cual es mucho más daño. Realmente un 2% de estadística secundaria es más subvivencia, más daño, más healing, más todo. Lo cual es muy bueno. Y sobre todo teniendo en cuenta que cuando vayamos en la última season de la expansión, tendremos muchísimas estadísticas, lo cual este bonus va a ser enorme. Para que hagáis una idea, es como tener casi aproximadamente un objeto extra equipado en estadística secundaria, lo cual es un montón. Casi, ¿eh? No es un objeto entero. Pero bueno, es bastante. Y bueno, ahí tenéis el efecto de uso. Se llama... Como era, lo del... Sálvese quien pueda. Que es un trinket, ¿vale? Ya sabéis que es una medallón, ¿no? Por ejemplo, que quita un CC. Pues tiene un trinket extra para quitarse adurdimiento, que hay un montón en PvP. Y no sé si habéis visto mis streamings y mis vídeos, que es muy bueno porque tenemos doble trinket para stuns, lo cual nos permite tener mayor subvivencia, incluso mayor ventana de matar a alguien, lo que se llama Kill Window. Porque podemos quitarnos un CC. ¿Vale? Para rematar a alguien, o bien protegernos tirándonos algún defensivo como el escudo de venganza, que no podemos tirar un stun, ¿de acuerdo? O incluso disparar a un killer. En fin. El Sálvese quien pueda es como un trinket extra, solo para aturdimiento, recordadlo. Tiene 3 minutos de CD. El trinket normal tiene 2 minutos. Y comparte un minuto y medio con el trinket normal. Es decir, que si nosotros no usamos Sálvese quien pueda, hasta dentro de un minuto y medio no podemos usar el trinket normal, ¿de acuerdo? Es el único altibajo que tiene la racial, porque si no estaría muy roto que podemos tener 2 trinkets seguidos, ¿de acuerdo? O sea, es tener un trinket anti-stun cada 30 segundos menos, porque vamos a usar Sálvese quien pueda, en un minuto y medio usar trinket, y en otro minuto y medio poder usar el Sálvese quien pueda porque se ha regenerado, ¿de acuerdo? Por lo cual, tenemos todo el rato para alternar trinkets en stun, lo cual es muy bueno, sobre todo para paladín, ya os digo. Aunque, bueno, realmente, esto solo sirve contra clases que tengan muchos cc de stun, como por ejemplo un pícaro, o un guerrero, o un ruida, ¿vale? Que mete muchos documentos físicos, por ejemplo. Así que, bueno, está bastante bien. De hecho, al ser humana, tiene un pequeño detalle, y es que puedes jugar sin trinket, y es simplemente con el Sálvese quien pueda, lo cual te permite ir con doble trinket de daño, ya no sé si habéis visto mi guía de PvP y PvE que hay en el canal, que por cierto, no sé por qué hay gente preguntándome, ¿cuándo vas a subir aún? Me dicen, ¿cuándo vas a subir la guía de PvP y PvE o cuándo vas a actualizarla? Cuando literalmente la subí hace una semana y media, o dos. Y es que no hay actualización aún, ¿de acuerdo? Y la tengo subida. O sea, gente, cuidad del canal, que no cuesta, es un clic, si no sabéis que la he subido, la tenéis ahí. Y la actualización, la subiré cuando hagan el rework a los talentos de Paladín en general, ¿vale? Como aún no está, hasta mediados de noviembre o febrero de noviembre, que sea el evento que hacen el rework de talentos de Paladín, hasta ahí no habrá actualización, ¿vale? Así que esas guías van a ser las que se estén usando actualmente, ¿de acuerdo? De hecho, si hay algún cambio muy tocho que vea yo, pues seguramente algún vídeo avisando, como una build update que tengo yo en una serie, en el canal, que actualizo las builds, ¿vale? Que no hace falta actualizar una guía, simplemente es la build. Así que bueno. En fin, creanme que no lo llaman más. El Paladín humano puede jugar con doble trinque de daño en PvP, gracias a que tiene este kit a stuns, ¿vale? En lo cual nos viene muy bien para aumentar mucho más nuestros DPS junto a la racial de aumentar nuestras estadísticas secundarias. La siguiente racial es la enana. La enana no está nada mal tampoco, es una racial bastante decente, pero hay un pequeño detalle. La veo más como una racial para healers que para DPS. Y ahora explico por qué, ¿vale? Porque esto tiene chicha que hay mucha gente que no se ha dado cuenta. La racial de enana tiene varios efectos, entre ellos tres para combate. El Paladín solo tiene dos, pues el enano tiene tres, ¿vale? Y uno de ellos, como podéis comprobar, es que es un efecto de uso que adopta la consistencia de una piedra. Este efecto lo que hace es quitarnos todos los efectos de daño en el tiempo o enfermedades pasivas o efectos pasivos que tengamos de enemigos, como por ejemplo enfermedades, maldiciones, venenos, sangrados, magias, ¿vale? Nos las quita todas, hay que tener cuidado contra los brujos afli, por ejemplo, con eso. Y nos aumenta la resistencia física un 10% durante 8 segundos, lo cual es una racial defensiva, ¿vale? Sobre todo porque nos quita todo y nos da una reducción de daño física bastante decente. Esto es bueno sobre todo contra pícaros asesinatos y híbridas ferales, ¿vale? Porque nos quita los sangrados y nos da reducción de daño físico que no viene nada mal. Es una racial decente, pero ahora veréis que se ve eclipsado por su contraparte de hierro negro, que sería la racial que haremos más tarde, que está mucho más por delante en el tier, ¿de acuerdo? Y en otra pasiva, que esta es la que digo de Paraholic, ¿no? El Parahil es más bien más que Valps. Últimamente el efecto de golpe crítico en un 2%, tanto daño como sanación, ¿de acuerdo? Y como nosotros con el Paradigm Retreat vamos a hacer edad, es cierto que se va a llevar una build de crítico, ¿vale? Ya sabéis que os dije que se va a llevar build de crítico, pero por lo normal, ahora mismo es más rentable la hacer edad porque el crítico no nos llega demasiado, ¿no? Pues, si vamos a hacer edad, no le sacamos partido a esta pasiva porque los críticos van a ser escasos. Pues lo único que vamos a sacar de rentabilidad es con los martillos de córera y la tormenta divina porque tienen un 10% de prioridad de golpe crítico extra por el Ardo del Sol que tiene la pasiva que aumenta el crítico, ¿vale? Y luego tiene otra pasiva que viene bien contra Tecash y contra Magos, sobre todo, que aumenta la resistencia del daño de Karcha en un 1 o un 2%, no lo acuerdo exactamente, pero vamos, es un porcentaje muy mínimo. Pero bueno, se agradece porque es un poco de reducción de daño pasivo, sobre todo contra Magos Frost, que odiamos tanto. Así que, bueno, no está nada mal la gaza aún así. Así que, embargo, como comento, ya veréis después, está cruzada por el Hierro Negro. Aún así, es una racial muy buena y que, sinceramente, es una opción bastante viable, sobre todo si eres main para Jolly. Los Draenei, una raza muy menospreciada en PvP. La gente dice que es mala racial. Yo digo que no. El Draenei es mucho más bueno de lo que os podéis imaginar. Hay mucha gente que no tiene en cuenta que con el escalado de vida que tenemos en esta expansión, tiene una racial que escala muchísimo y cura bastante, ¿vale? Vamos a hablar de ello. Así que, como veis, tiene cuatro raciales. Una es Estética, que es la lamentable de la joyería, y tiene tres de combate, ¿vale? Una de uso y dos pasivos. Vamos a hablar de la de uso, que le he comentado, y es que sana a ti o a otro aliado durante un tiempo determinado, ¿no? Pues esta cura es un 20% de vida, si no me equivoco, cada tres minutos, instantánea, impurgable, ¿vale? Y un 20% de vida gratis, como defensivo, no está nada mal, porque ahora os cuenta que tenemos 7 millones de vida. Entonces, esta cura es aproximadamente 1,4 millones. Lo que no sé es si escala con la versatilidad. No lo he probado porque no soy Draenei, pero si escala con la versatilidad llegaría hasta los 2 millones de curación actualmente, lo cual está bastante bien. Es una cura gratis, cada 3 minutos, es un defensivo extra, como el herano tenía para dispararse venenos y demás, pues el Draenei tiene una cura, y no solo para él, sino para aliados, lo cual está mucho mejor de lo que la gente piensa. De hecho, el Draenei siempre me ha interesado y a lo mejor me hago algún día algún paladín Draenei. Ya sabéis que me gusta tener paladines de distintas razas, pues en este caso el Draenei es una racial bastante decente, hay que tener en cuenta. Luego tiene otra pasiva, que aumenta la estadística principal, que sería agilidad, intelecto, fuerza, en una estadística fija. Esto no escala, ¿vale? Pero al principio de expansión es muy fuerte, le pasa al contrario que al humano. Al principio de expansión el Draenei es más fuerte que al final de expansión, porque esa estadística fija se nota más al principio que al final, ¿de acuerdo? Aún así, da bastante fuerza, no sé cuánto dará a nivel 80 porque no tengo Draenei, si alguno lo sabe lo puede poner en parte de chat, pero está bastante bien, o sea, no está nada mal porque creo que es entre un 2% de fuerza o algo así, lo cual yo lo veo bastante decente, ¿vale? O sea, es un 2% de daño de sanación extra pasivamente, lo cual lo veo muy bien. Y luego tenemos un 1% de resistencia de daño a las sombras, que viene muy bien, contra brujos a fricciones, sacerdotes de las sombras y caballero de la muerte profano, lo cual, pues son básicamente tres specs que son muy jugadas, bueno, el SP no tanto, el solo press, pero el AC y el DK sí que se juegan mucho, entonces viene bastante bien, es como el enano que tiene reducción de daño de carchar, pues ese tiene reducción de daño a las sombras, lo cual, ojito, está muy decente la coña, así que bueno, es una racial muy menopreciada, pero que hay que tener en cuenta porque la gente no sabe de verdad que esta raza no está nada mal, la gente la menosprecia porque simplemente no sabe usar bien la cura y la usa en random, pero yo creo que esta raza bien usada te puede salvar más de una lena por la cura inesperada que se puede llevar un enemigo para levantarte la vida y por ejemplo, yo he visto, de hecho, a gente que juega a Dryerene para Dyn, de 3 en PvP a rating alto y me ha pasado, que iba a matarle por pedazo ofensivo pensando que le iba a matar, se ha tirado la cura, le ha aguantado la cura lo suficiente para que se me vaya la pompa y me pueda matar y dar la vuelta a la arena, así que tened cuidado si juega contra Dryerene también porque es un CD a trackear, ¿vale? que no es coña que es un 20% de vida, 20% de vida es bastante. Tenemos el Dryerene forjado por la luz, al contrario que el Dryerene, esta raza es bastante pocha, por no decir mediocre, por no decir muy mala, ¿vale? y ahora vamos a hablar especialmente en él. Una raza que debería ser Vis para Baladín porque es forjado por la luz, pues es horrible, ¿vale? Vamos a hablar detalladamente porque os vais a reír todos. Lo primero de todo, tiene 5 pasivas, ¿vale? 5. Y tiene 2 pasivas estéticas, que es aumenta la experiencia a matar demonios, da igual, y aumenta la habilidad de forja, o sea, de reiría, ¿vale? Eso, bueno, eso viene bien para farmear oro y tal, ¿no? Y tiene 3 habilidades, una pasiva, perdón, una activa y 2 pasivas, y os vais a reír con una de las pasivas porque es que es para descojonarse de risa. La pasiva, perdón, la activa es una explosión a los 3 segundos en un target, ¿vale? Que inflige daño sagrado, dice daño sagrado poderoso, eso es mentira. El daño no es muy alto tampoco, no escala por la maestría del retri y además está en el frado un 50% en pvp. De hecho, creo que este global es una mierda perderlo porque pega menos que tu habilidades normales, por lo cual, es como si no tuviera activa, realmente, ¿vale? A lo mejor para pegar un mini susto porque las plotas sabes que te hagas un golpe, pero fuera de ahí no tiene mucho uso. Así que es una racial bastante mala, pero es que no hemos acabado ahí. Tiene otra racial más que es que cuando morimos infligimos daño y sanación alrededor nuestra, ¿vale? Y lo gracioso es que esto en pvp es contradictorio porque solo sufle, cuando tú mueres, se acabó la ronda. En arenas, cuando tú mueres, se suele acabar la arena. Y en vejez a lo mejor le pueden sacar partidos, ¿vale? O en golpe pvp, pues bueno, si te vas con una partida, a lo mejor te vas a sacar partidos. La cosa es que Kuri pega tan poco que es irrelevante, ¿vale? Es un daño muy, 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 muy pequeñito. Entonces, no lo vas a notar apenas. Yo he matado de la niña y forjado de la luz y me hacen cosquillas. Literalmente, no sé cuánto pegará, pero pega muy poco. Y aparte, tampoco es carácter más serio, o sea que es una tontería. Aparte de todo esto, porque como es un daño de explosión en área, puede ocurrir que estés en una VG o una Blitz, ¿vale? De VG y estáis peleando por una bandera. Tú imagínate que por cualquier casual te mueres por dots, daño en el tiempo, ¿no? Y está un compañero tuyo picando una bandera y has enceado a un enemigo que está en la tuya y te mueres. Tú imagínate que te explota la racial y le rompes el C. ¿Cómo se te queda la cara? Entonces, esta raza es la peor que hay sin duda alguna. Así que es muy mala, gente, no juguéis, tenéis colgado por la luz, a no ser que guste mucho estéticamente por el tema de que los tatuajes sacrados y que brillan y que está muy guay, pero es que es que es perjudicial para PvP mismo. Mira que he dicho al principio del vídeo que jugué a cualquier racial por estética, si queréis, pero es que esta puede perjudicar y no es coña. Draenei, o sea, perdón, Draenei, no estoy en la cabeza, ¿eh? Enano Llero Negro, gente, Enano Llero Negro. Esta es la raza que estoy usando con mi main. Ya sabéis que tengo dos paladines ahora mismo, un humano y otro Llero Negro, ¿vale? El Llero Negro es que tengo 2k en sufle, tiene casi 90% de cura de un 3v, está 2400mr o así, es este, Llero Negro. ¿Por qué? Porque Llero Negro tiene anas pasivas bastante buenas y además mola mucho más que el Enano. Los tatuajes me molan más y todo, o sea, que está bastante guay. Vamos a hablar de ello porque es que tiene mucha candela porque está bastante bien. Tiene 5 raciales y tiene 2 raciales estéticas y 2 pasivas y una activa, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de ello. La primera racial es la de uso que está muy rota. No sé si acordáis hace un rato cuando he dicho lo de los enanos que tiene una racial defensiva que aumenta la madura tal, ¿no? Pues el Llero Negro tiene exactamente lo mismo solo que su pasiva, o sea, su efecto que da es mucho más fuerte que el del enano. No nos da un 10% de reducción de daño física pero nos da fuerza incluso nos da fuerza básica sin dispelarnos nada, o sea, podemos usar lo random sin nada activo para darnos fuerza y da muchísima fuerza por cada bufo de bufo que tengamos que nos hemos dispeleado. Yo me he llegado a aumentar en PvP teniendo 50-60k de fuerza que tenemos, ¿vale? en PvP esta racial me ha llegado a dar 30-40k de fuerza en PvP dispelándote unos 5 bufos. Es muy tocho. O sea, esta racial te puede aumentar el daño tranquilamente un 50% durante 8 segundos y no es solo eso, la sanación porque la fuerza escala en otra oscura es una racial exageradamente rota tanto ofensivamente como defensivamente por eso para mí está la altura del humano y lo he puesto debajo del tier porque el humano escala más al final de expansión por el tema de las caísticas secundarias y porque la fuerza es fija ¿vale? no va a escalar a medida que tengamos más y level y no el hierro negro sería la mejor raza sin duda alguna ¿vale? bueno esa es la racial activa luego tiene una pasiva que es que te mueves un 4% más en interiores esto solo ocurre en interiores en lugares donde no puedas sacar montura es decir en arena son exteriores o sea que no cuenta pero hay una arena que sí que es la arena del torreón grajo negro las celdas por dentro creo que cuentan como interiores no me hagáis mucho caso porque me suena a mí que sí y luego en VG pues obviamente en las casetas y la zona de bandera y todo esto cuentan como interiores ¿vale? o sea que tiene velocidad de movimiento extra a veces en PvP según la situación lo cual bueno es una racial que tenemos ahí que es un plus ¿vale? y además un velocidad de movimiento viene bastante bien al paradigma como ya sabéis porque se mueve más lento que lo compresa una coja ¿no? como se suele decir aquí en España luego tiene las habilidades estéticas que es aumenta la herrería otra vez y invocas una máquina topo para moverte a donde tú quieras ¿vale? es como un portal ¿vale? como lo del gusano este de los ingenieros ¿vale? por lo mismo y luego tiene una última pasiva que es reducir el daño físico recibido un 1% lo cual viene bastante bien contra la mayoría de MLS exceptuando de K's de H's de Retris y daño de sangrado es decir todo daño físico por ejemplo directo de cazadores de monjes de PS guerreros y bueno el daño físico que haga otras clases ¿vale? el Reti por ejemplo como hace daño mágico no lo reduce ¿de acuerdo? así que bueno es una racial bastante potente vamos a hablar de los Terráneos los Terráneos comparten una alianza como Horda así que viene bien para enlazar ahora para pasar a la Horda y vamos a hablar de él ¿vale? es una raza aliada nueva que han puesto y que tiene varias pasivas y no me convence del todo ¿vale? vamos a hablar de ello tiene como podéis comprobar seis raciales seis raciales como estoy comentando y para combate tiene creo que eran una tiene dos dos raciales para combate ¿vale? y luego ya lo demás son estéticas vamos a hablar de ello ¿vale? vamos a empezar con la de uso la racial de uso que es un rayo de acerita BFA Remembers que inflige daño y sana dos liados ¿vale? es un canalizado y bueno ¿qué queréis que os diga? no renta porque no pega tampoco mucho no sana tampoco mucho pero bueno puede ir solo para pegar al rango ¿no? o sea que puede tener algún uso cliché o para pegar en área o currar en área pero no lo veo demasiado para allá es como un rayo de acerita que tenemos que dispara ¿no? voy a hacer un bravoku pero vamos sin más no lo veo tampoco muy tocho de hecho no he visto ningún terráneo usarlo porque es una pérdida de global ¿no? porque veo luego tiene otra racial que esta sí que es la racial decente que come gemas para ganar estadística de bien alimentado lo cual viene bastante bien porque podemos comer tanto maestría como versatilidad o cedidad o crítico lo que nos salga de los pantalones para estadística extra lo cual viene bien el problema es que no escala con y level entonces es estadística fija ya sabéis que dije antes que el humano es de los pocos que escalan por gear ¿vale? pues el terráneo tampoco se salva no escala luego tiene que encontrar materiales adicionales para farmear dinero ¿vale? lo cual no está mal aumenta la armadura un 10% lo cual está bastante bien esto aproximadamente es un 2% de reducción de miofísico es más fuerte esta reducción que la del terráneo pero están ahí ¿vale? porque esta sí que escala con el gear pero tampoco te creas que es una pasada porque es un 2% de reducción de miofísico más o menos un 3% en fin está decente ¿vale? pero tampoco es una pasada así que tampoco creéis que es una gran locura de wow 10% no sé qué no creáis o sea tampoco es para tanto luego tiene aumenta la experiencia de exploración que no da igual y restaura salón mañana fuera de combate ¿vale? ¿qué es esto de restaura salón fuera de combate? pues que puede comerse gemas que tienen sus hechizos una habilidad de uso fuera de combate para comer para restear o no porque el terráneo no puede comer comida normal entonces ya tiene la comida de base gratis en su libro ¿de acuerdo? estilo panecillo del mago pero para el mismo ¿vale? así que bueno este es el el terráneo ya os digo no es mala ni es muy buena esta racial creo que es mejor para tanques en PvE que para DPS y tal en PvP así que bueno el terráneo pues eso sería tanto raza alianza como horda así que la pondré en la tier list bien ya estamos en la horda con el tauren el tauren es una racial muy buena ya sabéis que yo he sido gran parte del tiempo tauren sobre todo cuando estuve a punto de pillar rank 1 y tal pues yo era tauren ¿vale? así que sí el tauren está muy bien tiene varias raciales las cuales básicamente tienen 4 bastante decentes y una estética como hemos comentado vamos a hablar de las raciales de combate la primera da un pisotón que a todos los enemigos de cercanos esta es la habilidad de uso tiene 1 minuto y medio de cooldown y 0,5 segundos de tiempo de lanzamiento a turde creo que era 1 segundo o 2 lo cual está bastante bien pero hay que tener en cuenta que mete DR con tu stun además lo hace en área lo cual nos permite parar casteos en área o incluso a usarlo como pseudo interrupt para ciertos lanzamientos de hechizos de enemigos ¿vale? o parar a pets en área esta racial es mucho mejor que la de un humano en uso porque nos puede dar muchas plays lo que se suele llamar play ¿no? y está muy muy bien o sea yo sinceramente si fuera horda sería tauren de hecho seguramente me suelo con un tauren para tener un tauren porque me gusta mucho la racial es bastante decente ¿por qué no la pongo mejor que el humano? pues están ahí yo creo que ahora mismo el humano el hierro negro y el tauren están casi empatados ¿vale? yo diría que están los tres al mismo nivel para mí de ser viable el tauren está muy muy bien pero creo que al final de expansión va decayendo como le pasa al hierro negro al contrario que el humano que va subiendo por eso en el tier list veréis que el tauren y el hierro negro lo he puesto en la misma posición y el humano lo he puesto en un escalón por encima pero simplemente por eso ¿vale? pero actualmente al principio de expansión el tauren es mucho mejor siguiente pasiva aguante aumentado más vida lo cual viene bien para sobrevivir y aumentar nuestro Q de venganza y tal y cual no es cara por pero sí que es una vida base extra así que viene bien pero claro está fuerte al principio de expansión pero luego pues a ver nada se nota ¿no? luego tiene estético velocidad de bolistería bla 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 y luego tiene otra racial pasiva que es sentencia del daño de naturaleza ya hemos visto varias resistencias pues esta sería de naturaleza que nos sirve contra cazadores chamanes druidas creo que me he dejado algo más sí DK DK también porque el DK mete daño profano o sea daño de naturaleza con las pestes también y de las sombras así que creo que se dice bien esas 3-4 está bastante bien porque son clases que se abundan bastante y que es un daño de tipo pues bastante común ¿no? así que está bastante bien y luego tiene efecto de golpe crítico aumentado tanto para ser holy como para reti si vas a crítico pues viene bien tenerlo un 2% más como el enano es la misma racial ¿vale? efecto de golpe crítico aumentado sin más un 2% lo cual no está nada mal tampoco ¿de acuerdo? así que bueno el tauren de las mejores raciales sin duda alguna hay el elfo de sangre la elfa de sangre como me gustan pero qué pena para PV están súper bien pero para PV pobrecita vamos a hablar de ella me da pena porque es una raza que me gustaba muchísimo sobre todo con era un silence su efecto de uso y el crítico importaba para el paladín pero ya no en fin vamos a hablar tiene un efecto pasivo y dos efectos activos ¿vale? pero hay una pequeña trampa amigos míos no está bien puesto de hecho la segunda pasiva va con la tercera y tiene una pasiva que no pone ahí que es que aumenta un 1% el golpe crítico del personaje ¿vale? de forma pasiva es decir si tienes un 9% si en el golpe de sangre tienes un 10% porque tienes un 1% ¿vale? un 1% flat un 1% plano extra ¿de acuerdo? y bueno luego está la habilidad de uso que es el torrente arcano el chuis ese que hace que atrae cosas como de mana es un purgue es un purgue en área de 2 minutos o 1 minuto y medio de culto no me acuerdo exactamente pero claro un purgue es un purgue y con tantos buffos que hay actualmente en el wow y tantas cosas pues apenas vas a tener suerte para despelear lo que tú quieras ¿vale? es muy poco común que purgues exactamente lo que tú necesites así que suele ser pues bueno una vel racial que usas y se queda pues para el recuerdo ¿no? y te da uno de poder salado cuando usas ese torrente que tampoco nos hace mucha falta del poder salado pero bueno puede venir bien entre comillas y purgas para intentar rematar pero es muy poco común que te vaya a servir de verdad así que no es del todo bueno o sea la racial es un poco pochala de uso le metieron un nerfeo cuando era un silencio que eso sí que estaba roto como lo del tauren pero esto no está bien esto no me gusta tanto a mí ni creo que a la mayoría de gente sin embargo si eres palajoli está bien porque te restaura maná y tienes un 1% crítico que palajoli viene bien así que bueno es dependiendo si juegas palajoli o palarrete y alter y tal pues te puede venir bien y por último tiene resistencia al daño arcano el daño arcano las únicas clases que hacen daño arcano actualmente son el cazador con el disparo arcano el mago arcano vale o el mago bueno hace alguna habilidad arcana y el druida pollo creo que aparte de ahí no recuerdo ninguna clase que te haga daño arcano a lo mejor me equivoco me he olvidado alguna pero no recuerdo ahora mismo ninguna quizás el evocador DPS hace algún daño arcano con las habilidades estas de oleada la oleada está azul y tal pero no lo sé ahora mismo pero vamos que tampoco hay un tipo de daño muy común de acuerdo o sea que tampoco es para tener muchas vueltas así que bueno el pobre el fue de sangre de mis favoritas la pobre pues se queda un poco atrás y ya como última raza vamos a hablar del troll Zandalari el terráneo me lo salto porque ya hemos hablado antes y el terráneo tiene habilidades bastante interesantes y un poco raritas vale tiene varias pasivas como veis tiene una que es estética vale que es para parmear más oro como podéis comprobar y luego tiene habilidades de uso de hecho tiene dos habilidades de uso y una habilidad de uso se convierte en pasiva vale la primera es concentra tu te concentra para sanarte rápidamente durante un breve de tiempo lo que pasa es que cualquier daño va a interrumpir este casteo lo cual lo hace un poco pero la cosa es que paradín puede usarlo durante la pompa entonces tú te tiras pompa te tiras racial y te puedes casi topear la vida entera lo cual es una cura muy tocha por eso el zandarale no está nada mal gente yo creo que el zandarale está menospreciado y de hecho en el tier list quizás debería haberlo subido más así que el zandarale es una gracia de tener en cuenta porque nos permite levantarnos la vida entera en la pompa si no nos la pelean o nos la quitan lo cual es bastante interesante tú imagínate tirarte pompa corres lejos para que no te quiten la pompa lo que sea un guerrero te metes la gracia y te levanta la vida o sea es algo bastante gracioso y bastante roto lo cual está bastante bien y bueno aquí tenéis otra habilidad que es la que he dicho la de uso se convierte en pasiva pasiva es básicamente que suplicas a un loa que puedes cambiar cada ciertas horas que te da una pasiva puede ser golpe crítico puede ser velocidad de movimiento puede ser un proc de daño puede ser sanación o sea depende de cada loa o sea tiene muchos efectos distintos que no me acuerdo de todos pero bueno para que veáis una idea pues está bastante bien esta pasiva ¿vale? de hecho creo que puedes ponerte incluso velocidad de movimiento pasivo lo cual está bastante guay 4% de velocidad pasiva no está nada mal así que zandarale es una racial bastante decente y luego tiene otra pasiva final que es invocas un heterodáctilo de uso ¿vale? para reducir tu velocidad de caída por ejemplo te imaginas que estás una glitch una VG te empuja te vas a matar de caída y tienes el heterodáctilo como si fuera un parapente para no matarte lo cual está bastante bien tanto para peor al igual que el Brené lo veo muy menospreciado y creo que tiene bastante potencial y bueno aquí tenéis el tier de razas como podéis comprobar la alianza tiene 6 razas la hora tiene 4 pero aún así está bastante balanceado como he comentado el tauren el hierro negro y el humano para mí están en el mismo tier pero como el humano escala más y me mola mucho a lo de quitarme un stun lo he puesto un poco por delante un peliño por delante pero estarían casi al mismo nivel esas primeras posiciones luego como podéis comprobar el Brené y el Zanadari creo que están muy menospreciados creo que son mejores de lo que la gente piensa y lo he puesto en esa posición porque creo que no están nada mal realmente luego por ahí está el enano como hemos comentado que está bastante bien pero es una versión peor que el hierro negro luego está el terráneo que no me termina de convencer y por último están el elfo de sangre disforjado por la luz que son las peores raciales sin duda alguna para paladín de presión en PvP actualmente en fin cuál es vuestra opinión dejadme en comentario quiero saber qué opináis y nada nos vemos en el siguiente vídeo como siempre recordaros comentadme cualquier cosa recordadme o decidme qué vídeos queréis que haga ¿de acuerdo? y nos vemos por Twitch o en el siguiente vídeo hasta otra chao